No veo ningún tipo de conflicto, ni veo que ningún empleado público deba estar preocupado por su puesto de trabajo. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos, se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso. Que son todos ñoquis, que es un gasto innecesario, que habría un ahorro que nos haría pagar menos impuestos, menos tarifas y hasta que va a bajar la inflación. El gobierno insiste con despedir a miles de empleados estatales como una vía para achicar el gasto y dice que así la situación de todos va a mejorar. Pero te cuento algo, ya despidieron a unos 10.000 trabajadores del Estado Nacional e incluso si llegasen a despedir a los 70.000 que promete mi ley, no cambiaría ni un poco la situación de crisis del país. Es más, la cosa va a empeorar. ¿Por qué? Primero, porque los salarios públicos no son ni el principal, ni el segundo, ni el tercer rubro del gasto. En el total del presupuesto que se ejecutó hasta el momento, el gasto en personal representa el 11%, mientras que el 23% se usó nada menos que para pagar intereses de la deuda fraudulenta. Más del doble. Y ojo, que alrededor de un 40% de ese gasto corresponde a salarios de Fuerza de Seguridad, como la Policía Federal, el Ejército o la Gendarmería. Entonces, si sumamos los trabajadores de la Administración Pública Nacional, como los de los ministerios, PAMI, ANSES, AFIP, y los de las empresas y sociedades del Estado, como Banco Nación, Aerolíneas o AISA, son solo 334.000. O sea, el 2,5% del total del empleo registrado. Pero además, hay muchos trabajadores despedidos que estaban contratados, o sea que no van a percibir ni siquiera una indemnización. Quedan en la calle, desamparados, porque pasaron los gobiernos, pero el Estado solo profundizó la precarización de sus trabajadores. Y por si fuera poco, los salarios, lejos de ser un curro como la pintan, son muy bajos en relación con el sector privado. Si no, mirá la grilla salarial. ¿Vos ves alguna casta? La mayoría de los estatales tienen letras C, D, E, con salarios de 300.000, 400.000, 500.000 pesos. Esto significa que los 10.000 despidos representan apenas entre el 0,1 y el 0,2% del gasto total del Estado. Esto de ahorro no tiene nada. En realidad, mi ley le quiere pasar la motosierra a quienes ponen el cuerpo a la precarización y a los salarios miserables, que en muchos casos no cubren ni la canasta de pobreza y que son quienes sostienen muchas funciones muy importantes. Funciones que van desde la atención a jubilados, a las víctimas de violencia de género, el servicio meteorológico que ayuda a prevenir desastres climáticos o quienes garantizan que se homologuen, por ejemplo, las paritarias de todos los trabajadores. Mientras tanto, gerentes de Techint y las grandes corporaciones están sentados en los sillones más altos de los ministerios. Los despidos en el Estado son un primer paso para pasar la reforma laboral y atacar al conjunto de los trabajadores. Por eso hay que rechazarlos. Por eso hay que bancar a los laburantes que se están organizando y exigir a los sindicatos que se despierten. Porque familias en la calle nunca más. ¡Palo, palo, palo! ¡Palo general! ¡Palo, palo, palo! ¡Palo general!